que no nos conviene desde ningún punto de vista. El Instituto Nacional de la Juventud, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, realizaron el Foro de Salud Sexual y Reproductiva en el marco de la cuarta fase de la campaña de prevención de embarazo si a la opción no al azar. Bueno, ese es un esfuerzo que se viene trabajando desde el 2016, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Médicos del Mundo. Entonces, como Instituto Nacional de la Juventud, tenemos un compromiso de poder acercar este tipo de actividades a los jóvenes para que conozcan mejor sobre las implicaciones de un embarazo. Las diferentes instituciones trabajan constantemente para reducir la tasa de embarazos en adolescentes. Contamos con alrededor de 200 jóvenes que en tiempo atrás les hemos estado dando talleres sobre salud sexual y reproductiva y prevención de embarazos en adolescentes. Es importante abrir estos espacios para que los jóvenes puedan resolver todas sus dudas respecto a la sexualidad y obtener información adecuada. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Ivania Borja.